Días atrás, una persona que se encontraba circulando entre Villazón hacia Sarcari, de nombre Franz Kisbe Velázquez, había fallecido producto de haberle caído un rayo a la altura de la cabeza. Ayer martes 24 de enero se tomó el conocimiento de este hecho, según la información que se recibió de parte del corregidor de la comunidad, señor Florencio Canchi, quien afirmó la muerte de esta persona.